hola chicos o chicas que tal estáis estamos en un nuevo video de Farming Simulator 2017 y vamos a empezar vale tenemos la granjita esta, la primera que aparece vale aparecemos con el New Holland este tractor azul el coche, dos tractores casi vale es la misma el mismo motor y todo tienen creo vamos la cosechadora y un carrito y lo hará en el campo y este cacharrito que era para el trigo y todo eso para quitarlo y esta la sembradora vale bueno lo que vamos a hacer ahora es vamos a darle al taburador vale vamos a esta maquina por ejemplo y vamos a darle a contratar trabajador vale y bueno y vamos a hacer así con todas y vamos a ir haciendo a ver intentar intentar lo menos posible que eh contratar lo menos posible de trabajadores vale cuando menos contratéis mejor porque así más más dinero tenéis como veis ahí mirad como baja el dinero vale y bueno vamos a darle a ver vale vamos a darle a que que vaya procesando el campo y este vamos a acoplarlo vale y también vamos a darle vamos a acercarnos aquí y vamos a darle a que vaya dando y ahora lo que vamos a hacer nosotros es coger el remolque vale y vamos a ir a como que he terminado a la supuestamente mira vale hay algún ah no se habrá buqueado o algo vale vale me ponía que un ayudante había terminado y no no ha terminado vale ahora lo que vamos a hacer es venir por aquí vale vamos a ir hacia hacia el chilo aquí el que no sepa te acercas aquí por el otro lado te acercas aquí le das a la a la a la esto a ver que posicionarme en el carro le dais a la R y le dais aquí y os agradece todo lo que tenéis vale esto no esto es lo que te trae la granja al principio o sea que tranquilos vale y ahora como veis aquí le dais vaya una vez y os aparecen ahí los precios y en cada granja cuanto vale y llevándolo en el tren cuanto vale vale bueno lo que vamos a hacer las hojas que tenemos la vamos a llevar al tren vamos a llevar también los girasoles y y ya está y poco más y lo demás lo vamos a vender por suelto pues vamos le damos por ejemplo hemos dicho que vamos a llevar las hojas y luego los girasoles vale al que le guste más esta vista a mi me gusta más para conducir la verdad tiene un campo de 360 se ve todo o sea que que tampoco está bastante bien esta cámara y bueno siempre me confundo y voy para allá pero es por el campo 14 el minimapa se abre con el 9 vale para el que no lo sepa ahí pone el número 9 a la izquierda bueno vamos a vamos a ver la cosechadora sigue ahí encendida vale todo todo sigue bastante bien la verdad bueno eh eh quiero subir también eh subiré otro jueguito más vale Eurotruck y más simuladores samiladores iba a decir más simuladores o sea que estados tranquilitos que vais a tener contenido vale eh y ya para los que se lo pregunten en play 4 ya voy a subir poquito vale con mucho yo que sé GTA igual empieza a subir o algo así pero muy poquito vale y bueno para el que no lo sepa aquí te pones más o menos más o menos aquí le dais a la i y descargáis vale como podéis ver ahí descarga lo poco que teníamos y ya descargado y ahora nos vamos para la granja y vamos a a traer lo que queda bueno vamos a ir vamos a a coger no sé si era la cebada o o no sé o no me acuerdo que era ahora ahora miramos los precios y y esto no sé si he pedido un préstamo para comprar la maquinaria del principio hay una que hara el campo y que lo siembra a la vez y que lo abona vale y nos quitamos de hacer tantos procesos y nos ahorramos mucho tiempo pero ya se irá viendo por ejemplo esa máquina no habría que usar no habría que que aplanar la tierra por así decirlo vale y bueno y tampoco habría que abonarla lo hace una máquina solo y está bastante bien y te ahorra muchísimo tiempo pero me da miedo pedir un préstamo porque ostras como como estoy solo como no estoy multiplayer pues al estar solo se tira mucho de trabajadores y te cobran mucho dinero y tampoco puedes depender de tener un préstamo activo a mi lo que me parece o sea que tampoco puedes andar haciendo vale vamos a coger los girasoles es verdad los girasoles vale 6.898 y vamos vale vamos a ver que voy para allá otra vez que voy para allá vale este carro es el que te dan al principio y es una mierda como podéis ver se tuerza a la mínima es como articulado como una cosa rara vale mirad no veis al dar marcha atrás como que se va para todos lados vale es un poco raro a ver mirad lo veis como es como articulado y y marcha atrás es imposible darlo vale es imposible totalmente imposible vale pues vamos a vamos a dejar esta carga esta carguita y vamos a intentar meter vamos a intentar meter esto esto al silo bueno para los que se lo pregunten los mods que tiene la partida tienen muy poquitos vale pero el que los quiera porque vienen bastante bien la verdad los que tengo para que los quiera los dejo en la descripción y lo dejaré en la descripción seguramente o sea que he estado tranquilos los dejaré los links directos para descargar los tengo que buscar porque yo me los descargué directamente del farming vale no le haría descargar y ya está y ya está hay otra forma que te envía una página web y lo metes a carpeta de mods y ya está pero cada uno cada uno con su gusto vale vamos ya para la granja y ahora sí que aparcamos este tractor vale es que igual a ver si hay alguna cosa más así que nos den mucho dinero a ver esto está bajando vale no hay nada más que nos den dinero cosa que lo que sí está bastante bien es el precio de la colza creo que se llama sí la colza y lo vamos a vender en esta granja vamos a ir a por la colza para venderla vale primero vale parece que venía sí, sí viene el coche vale vamos a ir a a reinar la tolva que la tiene te aparece cuando siguen ahí a la tolva será de la máquina esta que quita el frigo y así siempre se me olvida el nombre madre mía vale vamos a aquí 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 la verdad que veis es a donde tenemos que ir ahora o sea que vale ¿quién tiene a tolva llena? no sé quién tiene a tolva llena si me poní a ver supuestamente vamos a cambiar de visto un buen supuestamente si me pongo mierda es para otro lado lo que hago yo es siempre ahí está te choco no te vayas niño vale espera que la siembra vale vamos a vaciar esto y y luego vamos a llevar al silo porque el trigo está muy barato en el tren como veis 829 no lo venderemos cuando esté en 1200 por ahí vamos a tener un poco de paciencia venga vamos a ver si hecha ya o no hecha vale si pedir un préstamo al banco porque al final tener una máquina alquilada cuesta mucho dinero vale y más la que quiero ir a ver vamos a ver si bueno y mientras bueno ya ya tiene que estar casi lleno más de 6000 lo tiene mucho más lo veis ya está vale ahora vamos para allá mira lo que os quería enseñar es esto le dais a la P vale el que no sepa abrir la tienda que yo el primer día que jugué madre mía tuve que buscar un bin youtube para abrir la tienda no no se si busco un video en youtube o se lo pregunté a algún amigo de TTS no me acuerdo muy bien pero creo que busco un video o algo o sea que imaginaos vale aquí está toda la tienda vale vale vamos a ir a segadora no segadoras no que digo tu eh y donde era donde era donde era es que hay muchas cosas cultivadores creo que era cultivadores vale vale si como podéis es que estaba por aquí vale el cultivador prepara los campos para la siguiente siembra no 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 esto es cultivador normal solo cultiva yo lo que necesito eh que haga más de una cosa a la vez vale es que hay muchas máquinas que es un lío tremendo vamos a ver las ofertas pues no hay ofertas hombre pues no hay ofertas eh da igual eh los remolques no sé cuál compraré vale eh compré este cuántos litros tiene hay que fijarse en los litros compraré compraré ese está bastante bien eh tiene 21.000 litros pero vale 27.000 para lo que nos llegue este no porque es una mierda es articulado vale tiene que ser con el brazo así o sea que vale no sé dónde estaba no sé dónde estaba chavales no sé dónde estaba vale eso no no sé lo que vamos a comprar también tenemos que comprar un tractor no sé cuál compraremos porque el próximo es de 250.000 compraremos este este de 100.000 que tiene hay que fijarse en los caballos mira este tiene 143 caballos vale y por ejemplo eh te os tenéis que fijar por ejemplo si lleváis en el trato una sembradora mira si en sembradoras es verdad esta va que tonto soy esta vale esta es la sembradora que quiero que como podéis ver aquí eh hace las tres cosas vale ahora lo siembra y lo y le echa abono vale esta es vale este es que no lo encontraba macho están sembradoras es que al final no sabes donde está porque como hace las tres cosas vale por qué objeto está bloqueado ah que está bloqueado por mí por mí no por mío bueno pues vamos a a llevar este trigo ande voy ande voy se me va la olla al tren no vamos a llevar este trigo hostias chavales que la gaza ha dado ahí vale al tren no vamos a llevar este trigo porque no merece la pena y todavía como no he descargado en el silo de aquí vais a ver ahora como se descarga vale es lo mismo vale para llenar el silo de la grange yo lo llamo el de la casa no sé por qué la is a la a la ley normal a la ley latina y y ya está y ya está vamos a ir a pedir el préstamo para que se puedan hacer las cosas más rápido vale vamos a ir al coche vale este el recorrido no me lo siento ahí en memoria o sea que ya lo siento pero voy a abrir el minimapa vale sí es para la derecha vale sí 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 lo que pasa es que siempre me lío un poco porque que es el camino del tren que es el camino de la granja de para ir a comprar ovejas que al final te lías vale vamos a ir a pedir el préstamo pues te lo sabía que corría tanto eh eso más adelante compraremos vacas ovejas o algún que otro animal pero cuando compremos cuando pagamos ya las máquinas las grandes las cosechadoras y todo eso que vale la que quiero yo vale 300 y pico mil comprarlas aquí imaginaos vale llegamos en nada 120 bajamos por los tractores cuando hay que ir a a nada a 50 y depende de que tractor lleve porque vamos como lleves así un poco malillo uno vale vale pues vale pues vale pues estamos a pedir aquí mira no se puede de terrapa tío vale vamos a pedirlo para no ir tan lento a supuestamente a ver nunca he pedido un préstamo en este juego eso lo digo desde ya ese no hagáis caso que es el que te da al principio yo creo que todo el rato dándole a 5 mil 5 mil 5 mil 5 mil cuánto tenemos 200 mil vale pues 300 mil es lo máximo que deja pero nos han cobrado 45 mil no se de que pone otro no espera si me ha dejado ah no no bueno me lio me lio dejadme vale ahora vamos a comprar el tractor yo creo que el new holland tiene 5 caballos y vale 83 mil y este por poco más tiene 143 o sea que no aquí este y este y este pero bueno vamos a ir muy allá vamos a comprar yo creo que este seleccionar vale es que tiene que llevar vale tiene que llevar ahora si vale sembradoras tienes que fijar en esto y me cago en todo es que se necesitan 270 caballos y este 140 pero este tiene a ver donde están este tiene 6 metros y este 9 no se cual comprar chavales a ver un tractor de 270 cilindradas mirad lo que vale 240 he dicho no vale no 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 vamos a comprar este mismo y ya nos apañaremos o incluso este es que a ver primero vamos a comprar es que me tenemos 240 mil vale y que me compro a ver es que igual no me llega este tiene 140 caballos y esta sembradora esto es lo más difícil de jugar por así decirlo es que hasta esta necesita 140 caballos 140 caballos vale lo ha guiado 270 180 y 270 es que gasta muchísimo no se ahora mismo que comprar yo creo a ver yo creo que que si compro es que es que es que es que si nos ha demasiado el Valtra este mira el Valtra 170 no nos llegaría vale vamos a comprar el que estaba diciendo vamos a comprar esto ya está vamos a comprar si vale ya está ya está ya estamos comprados ya tenemos 145 mil ahora sí vamos a ver cuánto vale joder ahí va este yo creo que estoy bien en comprar este vamos no es lo que quería así desde un principio pero bueno claro mierda me habría llegado si habría vendido algún tractor pero bueno configurar vale este no se puede mejorar en el motor ni nada vale entonces vamos a vamos a ponerla ahí va bastante bien este tractor que tampoco va a ser al principio así demasiadas cosas lo pasado que pasa que la gente tiene una torta de grano y el normal pues ahora la voy a vaciar vale vamos a darle a esto como se llama asembradoras y y ya está bueno 140 caballos yo creo que esa está bastante bien más 60.000 yo creo que la así la vale no sobran 84.000 tenemos que comprar todavía el remolque tenemos que el remolque y lo vamos a comprar lo hemos dicho que 31.000 litros es demasiado vamos a comprar este vale ah le podría haber cambiado como luego se lo configuro los neumáticos y todo eso que queda mejor y ya está ya estaría más o menos ahora lo que tendremos que no quita que casi compro esa máquina donde está donde está esto ya lo pondremos más adelante esto es para guardar sin más es para guardar cosas me voy a comprar ahora mismo porque ahora hay 5.000 bueno esperad a ver cuánto hay esto necesitamos el de las plantas y el del abono que es este creo no es sólido sólido es sólido ah vale que tenemos que ir a la granja vale pues lo compramos desde ahí mejor y esto lo desde la granja vale pues ya estaría chavales ya estaría vale ahora tenemos que hacer dos viajes eso es lo más vale R si no me confundo ese remol que lo puede llevar el coche si no me confundo tampoco nos vamos vale vamos allá vale no sé cuánto llevaré de vídeo pero un pocacho ya creo que es para la derecha que me confundo chavales vale si ya está ya me sé vale como podéis ver ahora está leáis a la Y y como veis abajo a la derecha va cambiando lo que quiere sembrar vale lo que nosotros vamos a sembrar son a base de soja o sea que no está mal vale yo creo que vamos a vamos a llegar aquí vamos a ir dejando el vídeo por aquí chavales o sea que lo llevo todo aquí y en el siguiente episodio ya os enseñaré como van las máquinas y todo ese rollo esto ha sido todo espero que os guste darle like suscribiros hasta la próxima chavales adiós y